Así Necesitado Encuentro Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien Y yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame las fuerzas para mí Un día a la vez A ver ustedes Ayer ya Mañana Que bonito Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ya viviste Entre los hombres Tú sabes Señor Que hoy está peor Hay mucho dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien Y yo quiero vivir Un día a la vez A ver ustedes Un día Que bonito Que bonito Se oye hermano Dame las fuerzas Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Ayer ya pasó Mi Cristo Y mañana Y mañana quizás No vendrá Una vez más hermano Ayuda Yo quiero vivir Un día a la vez Amén A su nombre